La señora holograma, a ver, les voy a poner en contexto, ¿qué es la señora holograma? La mujer putea a la gente, le tira cascotazos, etcétera, y les grita a todos, sos un holograma, y hijo de puta, la concha de tu madre hizo un holograma, y está limada, está en situación, no sé si de callo, cómo será, pero bueno, es picante. No me toques, me destruyo, ¿a dónde me querés llevar? Bueno, que venga el comisario, como no voy. Que venga el comisario, como no voy. No me toques, no me toques, no, nena, pero la señora me quiso pegar. No me toques. Acá se la llevaron detenida. ¿Se siente bien? No, no te metás, no hablo con vos. Ah, discúlpeme. Llamo a la policía si me jodiste. ¿Pero por qué si no le hice nada? No sos un holograma, tomate el palo. ¿Sos un holograma? ¡Andá! Sos un holograma, le dice. Me quisiste robar. Yo no quiso robar a nadie. ¡Vos sos un holograma! ¿Qué? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¡Andáte! ¡Andáte! ¿Qué le pasa, vieja? Este lo vi, se agarró con un quiosquero, lo tenía de hijo, amigo. A este quiosquero medio que lo agarró de hijo, iba y le tiraba el cartel. El quiosquero no sabe qué hacer, amigo. ¿Qué le tiró? ¡Aquí se le acaba! ¡No! ¡Aquí se le acaba! ¡Aquí se le acaba! ¡Aquí se le acaba! ¡Aquí se le acaba! ¡Aquí se le acaba, hijo de puta! Está re zarpada la mujer holograma. No busques complicidad porque te bajo los dientes. ¡Sos una reproducción hecha a través de imágenes digitales! ¡Vete de aquí! Le dijo. ¡Vete de aquí o te destruyo el rostro! ¿Vos sabés que sos un holograma? ¿Vos sabés que sos un holograma? ¿Te imaginás cómo se le quiebra la psiquis a una persona que se toma en serio, que le dice ¿Yo soy un holograma? ¿Entonces no existo? Y después capaz que termina en un manicomio. ¿Tienes complicidad porque te bajo los dientes? ¿No mire a nadie la contra de tu madre? Porque los programas todos igual no tiene cansado ese negro cabeza. Todos los programas igual. Todos los programas igual. Está vacío, se me dice a vos con las pelotas. Señora. No, no, está en modo gaspi. Hijo de puta. La concha de tu madre que me quisiste robar. Yo no quiso robar a nadie. ¡Vos sabés un holograma! ¡Hijo de puta! ¡Andate! ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¡Andate! ¡Andate! ¿Alguien me puede ayudar, por favor, en el medio del conurbano? ¿Qué le pasa, vieja? ¡Tómate el palo porque te rompo la cara! ¡Que sos un holograma! ¡Tómate el palo! ¡Tómate el palo porque yo me llamo el conurbano! ¿Estás sola? ¡Ahí está! ¡Te vas! ¡Te vas que sos un holograma, hijo de puta! ¡Acá no te quedás! ¡Nada más! ¡Che, no! Amigo, la mina... ¿La conoces? ¡Uh! ¡¿Qué te metés, la concha de tu madre?! ¡Uh, se la agarró con otro! ¡No es un holograma, boluda! ¡Me tiró! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se agarró con una mina y se asomó al balcón, amigo! ¡¿Qué te metés, boluda?! ¡¿Eso es un holograma?! O sea, es como que se viene la rebelión de los hologramas. ¡Helio, me empecé a marear! ¡La concha de tu madre! ¿Me conocen? ¿Qué te metes, la concha de tu madre? ¡Es un holograma, boluda! ¿Qué te metes, la concha de tu madre? ¡Eso es un holograma, boluda! O sea, es como que los hologramas buscan complicidad entre ellos. ¡Me tiró Helio y me empecé a marear! Me tiró Helio y me empecé a marear. No, no, espectacular. No, 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 es espectacular. ¿Quién es un loco que vaya con una garrafita tirándole Helio a la gente? ¿Vos te pensás que yo le tiro un botesano a cualquiera? ¡Yo soy buena! ¡Andate porque te rompo la cara! ¡Firmame, puto! ¡Que yo estoy atada con dron, hijo de puta! ¡Ataque! ¡Vos filmame, basura, alegre ignorante! ¡Soy más blanco que usted, señora! ¡Esa es la respuesta! ¿Señora? ¿Te siente bien? No, no te metás, no hablo con vos. Ah, disculpe, bueno. Llamo a la policía, si me jodete. ¿Pero por qué, si no le hice nada? ¡Vos sos un holograma, tomate el palo! ¡Ya te dije! ¡Mira lo estúpido, bolita! ¿Escupió Marito Baraco, amigo? ¡Tomátelá! 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 ¡Tomátelá, mamá! ¡Tomátelá, mamá! ¡Toma la policía! ¡Un holograma! A la mina, yo me... A ver, yo le voy a decir una cosa. La chabona, para mí, la tiran en el conurbano y le dicen, tu trabajo es rastrear a los hologramas y sacarlos de donde están. ¡Un holograma! Entonces, claro, se le tranca el pati. Claro. ¡Es un holograma! ¡Es un holograma! ¡Es un holograma! No, bueno, pero amigo, a ver, comparar esto con Milky Dolly. La otra es una mina que conscientemente es un cachivache haciendo cosas por la calle porque quiere dinero y fama de un viejo que la mantenga. Dicho por ella, esto es una señora que no está en sus cabales y que sale a hacer esto porque no está en sus cabales, pero no busca un beneficio. Todos ustedes se ríen, pero esta mujer, mientras ustedes están riendo en la casa, está detectando holograma por el conurbano bonaerense y nadie dice nada. ¡Nadete buenísimo! ¡Ahora, braz! ¡Ahora, braz! ¡Ahora, braz! ¡Ahora, braz! ¡Ahora, braz! ¡Ahora, braz! Ay, amigo, va a bardear un kiosquero random, pobre chabón, amigo, y le está tirando. ¿Qué le tira, boludo? ¡Ah, boludo, puto! ¡Pfff! ¡Nepad! ¡No me la tomo nada! ¡No me la tomo nada! ¡No me la tomo nada! ¡No me quedo acá! Se replantó el holograma. ¡Mira la casa! ¡Mirad! ¡Está rompiendo la pelota el holograma! ¡Mirad la policía! ¡Está rompiendo la pelota! ¡Hay hologramas, hija de puta, negra cabeza! ¡Este hay salvo, negra cabeza! ¡Mirad cómo se bajó! ¡Mirad cómo se bajó! ¡Mirad cómo se bajó! ¿Ves? Se bajó porque es un holograma. Si no, no se hubiera bajado. Un holograma no se baja del colectivo. ¿Entendés? Un holograma se queda. El holograma no se va. Pero como detecté un holograma, se bajó del colectivo. ¡Hijo del diablo! ¡Holograma la recono de tu madre que no tenés! ¡Hijo del diablo! ¡Holograma la concha de tu madre! ¡Escuchá lo que te digo, hijo de puta! ¡Vamos a la comisaría! ¡La concha de tu madre! ¡Te quedas vos, holograma! ¡La concha de tu madre que te acabas! ¡Te queda un porciento, holograma! Ahora se te apaga la batería, holograma, y se acabó la milonga. ¡Se te acabó la joda, papá! Bueno, Argentina está llena de este tipo de personajes. Y la verdad es que uno tiene que estar orgulloso como argentino, ¿no? Está lleno de hologramas. Ella me llama, y me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. Porque tú eres mi pasado, y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. Esos son 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 son